Pues sí, hoy vamos a ver gráficos para publicaciones y básicamente lo que vamos a hacer es aplicar lo que hemos visto en las dos sesiones anteriores a una extensión de GGplog2 que se llama GGGPUR. ¿Y qué vamos a aprender hoy? Pues vamos a ver una pequeña introducción y luego les voy a dar una serie, ejemplos de una serie de gráficos que vienen con esta librería que es, les digo que es una extensión de GGplog2 que básicamente es un poco más sencilla la sintaxis que es hacerlos desde cero con GGplog2. Nos permite dentro de las mismas opciones de las funciones, hacer cosas sin tener que estar recurriendo a otros objetos geométricos. ¿Ok? También esta librería nos permite hacer algo de pruebas estadísticas dentro de los mismos gráficos y nos permite, que creo que es lo más importante, la construcción de paneles para publicación. O sea, básicamente ustedes pueden construir el panel que van a poner en su figura, en su artículo, en su tesis y pues se los genera con bastante resolución y pues en el formato que digamos que la revista, que la revista a la que van a publicar pues se los está pidiendo. ¿Ok? Entonces antes de comenzar por favor les pido que vayan a la liga del GitHub para quienes ya lo hicieron y ya lo descargaron, pues ya no hay ningún problema. Ahí está un zip, hay que descargarlo y descomprimirlo para que tengamos todo el material necesario para el Meetup de hoy. Ok. Y ya, como breve recordador, yo creo que esto se los he venido diciendo en los otros dos Meetup pasados. ¿Cuáles son los elementos de un gráfico que necesita Gigi Plotor? Recuerde que la base, la base, la base siempre van a ser los datos. Por lo tanto, si sus datos están bien organizados y si tienen todas las variables que ustedes necesiten, entonces su gráfico va a salir de la manera que ustedes requieran. Ajá. Les voy a explicar los datos que, digamos, que ustedes, como ustedes lo vayan a necesitar, ¿no? Por otro lado, recuerden que están las estéticas, que no es otra cosa más que decidir qué variable de mis datos va a ser el color, el relleno, el eje de las X, el eje de las Y, ajá, y todos los elementos que podemos cambiarle en el gráfico, ¿sí? Posteriormente vienen las escalas. Todo eso va a ir a objetos geométricos, que no es otra cosa más que el tipo de gráfico que vamos a utilizar. Podemos hacer también estadísticos, construir facetas, ajá, y también podríamos mapear coordenadas y hacer planos cartesianos o de tipo polar, ¿ok? Y adicional a eso, pues también están los diferentes temas, ajá, es decir, los elementos ya sea visuales, estéticos visuales, que podemos ir cambiando dentro de cada uno de los, de cada uno de los, de nuestro gráfico. Entonces, una vez más, Gigiplot 2 se... ¿Listo? Hay que mutearlo. ¿Sí? Perfecto. Y, bueno, Gigiplot 2, recuerden que se basa en este libro que se llama The Grammar of the Graphics, en donde justo tenemos nuestros datos, de nuestros datos, cada una de las variables va a ir mapeada a estas propiedades estéticas. Ya les hablaba de qué variable va a X, qué variable a Y, qué variable el color, el fil, incluso la transparencia. Podemos hacer transformaciones estadísticas algunas veces y esto vamos a mapearlo a estos objetos geométricos, que no es otra cosa más que el tipo de, este, el tipo de, 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 de gráfico que vamos a utilizar. ¿Sale? Y, nada más como breve recordatorio, esta, recuerden que esta es la, la, la función principal de Gigiplot 2, ajá, y esta es como la sintaxis básica, ¿no? Recuerden que siempre tenemos nuestros datos, tenemos los valores estéticos y tenemos estas cosas que les llamamos geom, que no es otra cosa más que ir mapeando todos estos variables estéticas a estos objetos de, de geom. Podemos ir haciendo estadísticas o mapeos específicos y recuerden que vamos a ir añadiendo una capa extra con cada objeto geométrico que vayamos añadiendo a nuestro gráfico y con cada objeto geométrico, con cada capa que vayamos añadiendo, pues nuestro, nuestro gráfico va a ir cambiando, ¿ok? Adicional, pues están todos estos elementos adicionales como los temas que ya vienen predeterminados con Gigiplot, Gigiplot 2 o incluso con GGPort añade unos cuantos temas más, ajá, este, que podemos utilizar. También ya les había hablado de estas, estas extensiones de Gigiplot 2 que hasta el momento ahorita hay 115 extensiones registradas y pues que tienen, son un complemento de la librería de Gigiplot 2, tienen la ventaja que tienen la misma sintaxis, por eso era importante que tomáramos los otros dos mitops pasados para que ya estuviéramos mucho más familiarizados con esta sintaxis, ¿no? Y que, que, que hacen estas extensiones, pues complementan esta librería y además nos permiten hacer gráficas mucho más complejas o gráficas específicas a cierto tipo de datos, ajá, y de ahí, este, bueno, nada más cabe recalcar que cada librería tiene su documentación y sus ejemplos, este, propios. Y, pues de ahí viene justamente esta librería que se llama GGPur, ajá, que es, eh, eso, son, eh, son gráficos que están basados en la librería de Gigiplot pero listos ya para su publicación. La, la, la tuvieron que haber instalado ya sea con CRAN o la versión en desarrollo que se encuentra en el, en el GitHub. Aquí les pongo las dos maneras, pero, eh, con CRAN se, se, se instala bastante bien. Ok, GGPur. Bueno, esta es, como ya les menciono, es una extensión de Gigiplot 2 y tiene funciones especiales para gráficos de Gigiplot 2, pero adiciona, les digo, algunas, algunas, eh, mejoras. La ventaja es que la sintaxis no es tan complicada y no tenemos que ir añadiendo capas y capas y capas y haciendo como un, eh, script muy largo para nuestro gráfico, sino dentro de las mismas opciones de las, de las funciones, eh, de los objetos que vamos a, a utilizar para hacer nuestros, eh, nuestros gráficos. Ya podemos ir, eh, cambiando, eh, no sé, a lo mejor, eh, eh, cómo quiero que se llame el eje de las X, cómo quiero que se llame el eje de las Y, eh, los colores, el relleno, eh, incluso la misma paleta de colores ya la podemos, eh, eh, hacer dentro de la, de la misma función sin tener que, eh, digo, ir adicionando más capas y otros objetos geométricos. Ajá. Entonces, tenemos, eh, la, estas funciones especiales que son, todas empiezan con GG de, de la librería. Ajá. Tenemos la función de GG Density, ajá, que, que, que nos permite hacer este tipo de gráfico de densidades. La de GG Histogram. Ajá. Tenemos también estas, eh, gráficas de boxplot y de, y de violín. Y todas, les digo, comienzan GG boxplot o GG, eh, violín. También tenemos estas, eh, gráficas de barras que son GG barplot o estas dot charts. Ajá. Que son este tipo de, de gráficas como de, de paleta o de lollipot. Ajá. Y, eh, está esta parte que, que creo que es bastante, eh, importante y que les permite hacer esto. Les permite hacer comparaciones estadísticas dentro del mismo gráfico y les da justo eso. Les da un valor de P para hacer las comparaciones entre las distintas distribuciones que ustedes tienen en sus datos. Ajá. Con esta, con esta, con esta función que es State Compare Means. Y la otra es que les permite hacer arreglos de distintas gráficas, ¿no? Entonces, estos arreglos, pues seguramente los, ustedes los han visto mucho en todas las, en todos los artículos que leen, este, seguramente todos los días. Bueno, entonces, eh, para no, para, para ir, ir viendo, eh, esto, les, me voy a salir de acá. Y nos vamos a ir, eh, a, a los datos, eh, eh, al, al, al R Project. Si ustedes ya, eh, descomprimieron el, el, este, el material, pues va, les va a abrir este, esta, este, este directorio. Vamos a darle doble clic al, 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 al R Project para que nos abra R Studio. Y a partir de ahí vamos a, a comenzar a hacer nuestros ejercicios. ¿Ok? Y les voy diciendo que, que, que tenemos acá. Tenemos un directorio de figuras que en realidad está vacío porque ahí vamos a ir guardando las figuras que vayamos haciendo. Uno de, de, de tablas que es en donde vamos a cargar nuestros datos que ya habíamos estado trabajando en los otros mitos pasados. Y está este, eh, el de, el de gráficos, el, el punto R que es el, el, este, que es el script para que vayamos, nos vayan, este, ir guiando en todo lo que vamos a ir haciendo. ¿Ok? Y bueno, también está ahí la presentación, eh, que vimos, que vamos a ver el día de hoy, por si quieren repasar. Recuerden que ahí siempre, ahí les pongo ese PDF. Bueno, en lo que, en lo que van abriendo, en lo que van abriendo todo, nada más les, como recordatorio, para los que no habían estado en sesiones anteriores con nosotros, les cuento de qué se tratan los datos que vamos a ir viendo. Los datos que vamos a cargar son datos de, yo, yo, como, como mencionó Aurora al inicio, yo trabajo con repertorio de anticuerpos, y estos datos los extraje de un paciente que tuvo dengue, de un paciente recuperado de dengue, y, pues, son datos que contienen, eh, el gen al que codifica la región variable del anticuerpo, eh, la longitud del CDR1, 2 y 3, y el porcentaje de identidad que tiene con líneas germinales de gen, ¿no? Este gen puede tener mutaciones que lo hacen, eh, más afín al antígeno con el que están unidos, unidos, entonces, medir el porcentaje de identidad para nosotros es importante, además del, obviamente, del número de mutaciones que podamos tener a lo largo de esta región, que le llamamos nosotros, eh, variable, ¿sale? Entonces, es una, es una tabla que tiene 150 filas, y tiene como, ahorita vemos el número de columnas, pero es, eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiene como siete columnas, ¿ok? Muy bien, entonces, lo primero que, que vamos a hacer es, obviamente, vamos a cargar nuestras librerías de trabajo, y, pues, la primera librería que voy a cargar es ggplot2, que en realidad si cargan ggpur primero, les carga ggplot por default, entonces, voy a cargar, perfecto, Bueno, entonces, cargo ggplot2, y cargo ggpur, ggpur, está, listo, y voy a cargar mis, eh, mi tabla que voy a, que voy a utilizar para hacer los, los ejemplos, ¿sí? Le voy a, le voy a llamar antibodies, y voy a cargar con retelling, Recuerden que si utilizan su tabulador, eh, eh, RStudio les ayuda a cargar mucho más sencillo, y no tienen que escribir tanto, header, y además, no nos, no nos, este, no nos equivocamos al momento de estar tecleando, ¿ok? Y ahí cargamos, y recuerden, recuerden siempre que carguen un archivo, eh, o una tabla dentro de su entorno de R, que vean que realmente se cargó de la manera correcta, ¿sale? Yo sabía que mi, que mi tabla tenía, tenía encabezado, por lo tanto, el header le puse true, pero si no sé, si, eh, alguien, alguno de mis colaboradores me lo pasó, lo cargo sin el header igual a true, luego ya veo mis datos, y este, y veo si le tengo que modificar esa opción, ¿no? Entonces, con Vue, recuerden que lo podemos ver en formato tabular, sí, aquí están, les digo que son 150 filas, y son 6 columnas, mira, me he colocado en una, es el Gen B, la longitud del CDR1, 2 y 3, la identidad del BJ, y el número de mutaciones, ¿sale? Ahí está, muy bien, y pues también lo que podemos hacer es que, además, podemos hacerle el summary, si ustedes quieren checar ahí, digamos que nos dé el medio, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo de cada una de las variables que son numéricas, pues nos lo va a dar, las variables que son, este, carácter, el tipo carácter, nos dice que son de tipo carácter, por lo tanto, lo que voy a hacer, es convertir esa variable del BJ a una variable categórica, y la voy a convertir a una variable de tipo factor, ¿ok? Entonces, lo que, lo que quiero hacer es ver primero cuántas, cuántos distintos B, genes B tengo aquí, ¿ok? Entonces, lo primero es que voy a, en un objeto que se llama genes únicos, voy a traerme los únicos, unique, de antibodies, pesitos, BJ, y además, fíjense cómo voy a ordenarlos, que sea un orden alfanumérico, ¿ok? Con el sort, imprimo mi variable que acabo de escribir, genes únicos, y ahí me está diciendo que tengo tres diferentes genes, el B1, 69, el 2, 5 y el 3, 73, ¿sale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a, la variable o la columna de BGIN, la voy a transformar, primero voy a ver qué tipo de clase es, ¿no? Entonces, antibodies, aunque ya me lo había dicho en Sumary, que me decía que era de tipo carácter, sí, es de tipo carácter, pero ahora lo que quiero es que la voy a cambiar a antibodies, BGIN, ya voy a cambiar a tipo factor, factor, y que voy a cambiar a tipo factor, esto mismo, lo copio y lo pego, y los niveles, levels, ahí me lo completa, me lo completa RStudio, van a ser lo que tengo en genes, genes sonidos, ¿sale? Ahí está. Si le vuelvo a hacer el Sumary, estoy subiendo con mi flechita hacia arriba, lo que ya había escrito, fíjense cómo ahora ya no me pone, que es la variable, ya no es de tipo carácter, si no, ya me dice cuánto, cuántas veces se repite el 1.69, cuántas veces el 2.5, y cuántas veces el 3.73. Tengo 50, 50 filas de cada uno de estos genes, ¿ok? Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a ver esta nueva función que se llama GG Histogram. Esa nueva función, y se los pongo aquí, es básicamente la función que es homóloga a G.M. Histogram, ajá, y GG Density es la función homóloga a G.M. Density. Todo esto es lo que le podemos cambiar a GG Histogram y a GG Density. Recuerden que siempre, siempre vamos a empezar con los datos, qué es lo que queremos en X y qué es lo que queremos en Y, y fíjense como aquí, como solamente necesitamos una variable para hacer el histograma o la densidad, pues en Y nos pone que para el histograma son cuentas y para la densidad, pues es el punto, punto density. También podemos cambiar el color, el relleno, también podemos cambiar la paleta de colores aquí, el tamaño, el tipo de línea que queremos utilizar, ajá, el alfa, el número de bins con el cual queremos dividir cada una de nuestras distribuciones. También podemos hacer facetas. Aquí también ya le podemos hacer desde aquí el título, cambiar el título del gráfico o incluso la etiqueta de X y la etiqueta de Y. Podemos también agregar líneas de tendencia, y pues algunos otros parámetros que vamos a ir viendo. Creo que se ven mucho mejor de manera visual, pero es todo esto lo que le podemos cambiar y muchas otras cosas más. Por default, ¿se acuerdan que Gigi Plotos, el tema que nos dejaba, el tema era el tema gris, aquí tiene un tema que se llama tema Word y lo podemos incluso cambiar desde los mismos parámetros de la función. ¿Ah? Ok. Entonces, vamos a hacer un histograma. Voy a limpiar aquí. No me per... No tengo el... Aquí está. La escobita. Ok. Voy a... Voy a... a construir el histograma y lo que quiero es que voy a observar la distribución del tamaño del CDR3. Voy a darle un head a mis antibodies, a mi tabla para que veamos. Quiero ver la distribución de tamaños del CDR3. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y creo... Y quiero que el color vaya en relación al gen B. Entonces, por lo tanto, tendría que tener yo tres distribuciones, ¿no? Porque tengo tres diferentes genes. Entonces, Gigi, histogram, mis datos son antibodies. Ajá. En X, tengo CDR3. Leng. Ajá. Esta cosa que se llama RUJ, que es como... que se traduce como alfombra. Ahorita vamos a ver qué es. Lo voy a poner en FALS para que ahorita veamos qué significa eso de RUJ. Luego, el color, les dije que vamos a utilizar el BGIN, la variable del BGIN y también el relleno. Ajá. B, BGIN y yo quiero dividir mi distribución en 20 barras distintas. Por lo tanto, los BINs les voy a decir que sean en 20. Ahí está. ¿Ok? Fíjense cómo el tema pues ya no es un tema gris, ¿no? El tema gris famoso que teníamos ya es un tema como un gráfico normal, ¿no? Ahí están las distribuciones, los colores, incluso los colores son diferentes a los colores que normalmente utiliza Gigi Plotos. Ajá, son colores, los colores específicos de esta librería que ya son colores que ya utilizaríamos nosotros en gráficos, ¿no? Ya un verde, un azul, un naranja. Ok. Y si se fijan, no me cierra la gráfica, la gráfica está como como este, con el, con este, pues como una gráfica como nosotros la haríamos normal, ¿no? Ok, entonces, ¿qué le voy a, qué le voy a añadir o ir añadiendo a esta? Le voy a agregar la, una, una línea de tendencia, ajá, voy a hacer lo mismo con, con lo que teníamos, pero le voy a añadir la línea de la media, ajá, y además, fíjense, le voy a poner ahora lo que es el rug igual, a true para que vean qué es eso del rug pero sí, también otro rug claro más bien acá, no, este lo paso a true eso ahí está y lo que hace es que nos pone en la parte de abajo de las distribuciones cuántas, digamos, cuántas, cuántas, exacto, cuántas observaciones tenemos en, en esta, en esta línea, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí yo sé que en este gen el 373 se concentra más digamos que la longitud del CDR3 cerca de la cerca de la media, ¿no? Ya nos agregó incluso la línea de tendencia, aquí está la media para esta, la media para esta y la media para esta, ¿ok? También les digo que podemos cambiar los colores sin tener que adicionar otro objeto geométrico distinto utilizando esta, esta, esta opción que se llama Palette y estos, estos colores se los traje por la ocasión son colores recuerden en su código hexadecimal y pues un tema como bastante de día de muertos entonces pues sí, ya con esto podemos cambiarlos obviamente estas, esta paleta de colores ustedes la pueden cambiar ya sea con el código hexadecimal o utilizando los colores normales que utilizamos en R acá les, les dejo perdón, perdón, acá les dejo esta, esta, esta página que se las pongo en el chat esta, esta página me gusta mucho porque esta página les permite, les permite a ustedes explorar el código hexadecimal o incluso el RGB ajá, entonces si ustedes quieren algún color en particular fíjense cómo me puedo mover de tonos y ya aquí nada más copio el código hexadecimal y es el que puedo yo estar utilizando ¿sale? entonces entonces esta es muy útil bueno también en esta en esta parte del histograma podemos añadir la parte podemos hacer añadir la densidad y solamente haciendo esto add density igual a true y ya nos añade las las curvas de densidad ahí obviamente aquí la se queda en se queda en el eje de las de la la cuenta pero aquí ya podemos también ver estas estas densidades ok si queremos ahora cambiar a densidad ajá voy a voy a subir dos y en realidad si se fijan es la misma sintaxis y lo único que cambia que es el es el es el es la función no gg density esta es lo mismo los anticuerpos el tamaño del cdr3 estoy añadiendo la línea de tendencia la paleta es la misma el fill es la misma y creo que aquí lo único es que no voy a poner los bins si porque no necesito ahí no me va a dividir nada ahí está y ya me genera las líneas la línea de tener las 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 densidades ok ahora si yo quisiera utilizar recuerden que entre entre los valores que podíamos podíamos utilizar una variable como faceta ajá que es esto justamente el el face by utilizar una una misma una 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 de las variables que tenemos acá voy a subir a la misma igual si quieren para que no voy a limpiar para que tengamos más limpio aquí y lo único que tengo que agregar es eso el facet by y elegir cuál es la variable que voy a utilizar como facet en este caso como nada más tengo una variable categórica en mi tabla pues voy a utilizar la de Beijing pero podría utilizar si tengo otras podría utilizar otra variable como como faceta no ya está entonces ya me lo pone y me lo pone este me lo divide ya en tres en tres este en tres digamos en tres gráficas de manera independiente ajá lo que sí es que por ejemplo aquí ya me estorba no me estorba la la parte de pues de la de la leyenda ya la quisiera cambiar o la quisiera quitar y la manera en que lo podemos hacer es lo único que hay que hacer es añadiendo ahora sí uno el objeto geométrico que es que es el de el de el de las labs es el de las etiquetas y podemos cambiar incluso aquí podríamos cambiar el el valor del del de x o lo podemos hacer dentro de la misma recuerden dentro del 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 mismo del mismo de la misma función de gg density pero bueno lo voy a hacer aquí y le voy a decir que el cdr el cd que en x es la longitud del cdr3 ajá y que está en en pares de bases o está en nucleótidos en en y tengo tengo la densidad y le voy a poner density y si no quiero que me ponga la leyenda ajá recuerden que en en el gm density en el gm instagram lo único que teníamos que hacer era agregar el show legend igual a false pero aquí no funciona entonces si no quisiera tener esta parte de aquí arriba que es la leyenda lo único que voy a hacer es que en el fill la voy a dejar sin 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 etiqueta y en el color también ok sin etiqueta y me puedo cambiar también y puedo añadir un tema distinto si ese tema es el tema de gg pur no no me convence fíjense como aquí ya me añadió otros temas ajá que pertenecen a gg pur está este que es clásico 2 o está este que es cleveland ajá voy a voy a bajar más está este que es pur clean este es el de pur el normal el que traen todas las gráficas está este que es transparente ajá y ya ustedes podrían podrían utilizar cualquiera cualquiera de esos vamos a utilizar el cleveland para ver cómo cambia y ahí está ajá y no lo quitó ¿verdad? no no me quitó este bueno me quitó el solamente lo de bejin que estaba aquí ok y bueno y la manera de salvar los gráficos es igual utilizando la función de ggsave recuerden que la pueden utilizar aquí les pongo la la ayuda de ggsave y recuerden que aquí pues lo único que tienen que hacer es escribir el nombre del archivo y obviamente dentro de sus directores donde ustedes quieren guardar esa imagen y el device va a ser el tipo de imagen que 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 quieren guardar ¿no? por default está png pero también hay todos estos formatos distintos ¿no? eps eps pdf jpg tif sbg ajá y también esta parte es importante porque les permite los los dpi esos esos dpi famosos que siempre nos los piden en 300 para las publicaciones entonces la voy a guardar así voy a copiar para no equivocarnos y ya me lo guardo acá en mis figuras si la veo la abro y ya está guardada mi imagen ¿ok? a mí me gusta png pero para para publicaciones he visto que me lo piden mucho en tif en tif lo piden ah con dentro como ah ok entonces no es quitar esta sino es añadiendo de nuevo otra ¿sim? y aquí es legend punto position ¿no? ¿no? ahí está listo pero fíjense cómo ya aprendimos a la sintaxis de Gigi Plutus ¿no? agregamos una capa extra que está de este objeto del team y aquí en team pues ya es utilizando digamos los 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 elementos que ya habíamos aprendido anteriormente ¿no? yo quisiera profundizar un poquito una pregunta de cuál es el mejor formato de las imágenes pero bueno hay revistas que si te piden dar formato hay hay que hacer eso pero si no es para una revista por ejemplo en ciertos lugares que piden el SVT porque es el formato para autorizar y para poder manipular posteriormente la imagen entonces también depende esta es una imagen final ya para publicación que van a decir exactamente el formato tú la vas a seguir trabajando entonces es otro formato hay el el PMG es un formato que te permite una buena calidad pero no la mejor calidad pero los tamaños pueden o sea el tamaño que utiliza una gráfica de buena calidad el formato PNG es mucho más pequeño que el formato entonces también que es lo que quieres transportarla y guardarla que te conviene hacerlo en un formato que te permita cumplir el SVT ahora un poco me di cuenta que yo sabía que yo estaba haciendo los gráficos y lo metía en el y ese fue que me permitió cambiar de todo prácticamente reí todavía rehacer el gráfico ahí cambiarle era un box top y le dice de todo a mí la respuesta es papelete si a dónde va sí lo único es que tengan cuidado cuando guarden en SVG porque o en PDF porque cuantas más capas ustedes le añadan al gráfico son las capas que van a ir añadiendo en el SVG entonces si ustedes lo quieren transportar como dice vero lo pueden el SVG lo pueden hacer en Adobe Illustrator y no solo en Adobe Illustrator si quieren la versión gratuita se llama Inkscape entonces pueden manipular el gráfico también ahí con Inkscape pero si tiene demasiadas capas si está demasiado cargado obviamente su computadora se va a trabar si no tiene una buena memoria de gráficos se puede llegar a ser un archivo demasiado pesado ok muy bien Ovelo también propone que le pusieras más remodel en Instagram vamos a probarlo ok aquí mismo remove y aquí legend con doble r listo también muchas gracias perfecto ok bueno ahora vamos a ver esta parte de los de los de los boxplot ajá recuerden que los boxplot lo que lo que tenemos con los boxplot pues básicamente es un montón de información estos boxplot no es otra cosa más que justo la distribución o el histograma pero pues comprimido tenemos nos da el rango sin los layers nos da los outliers el rango entrecuartílico los cuartiles el Q1 Q2 Q3 la mediana que es el Q2 que es esta parte aquí y el valor mínimo y el valor este máximo mínimo y máximo ok y las funciones para poder hacer esto es GG boxplot y GG violín que es el son homólogas a geom boxplot y geom violín muy bien entonces ahora lo que quiero es ver el número voy a volver a revisar mis antibodies para que vean qué es lo que vamos a hacer ahora lo que quiero ver es el número de mutaciones de acuerdo al gen B entonces el número de mutaciones de acuerdo al gen B y lo voy a hacer con gráficas de esas gráficas de bigotes entonces GG boxplot cuáles son mis datos los antibodies y en X quiero que sean los genes B B punto G y en Y van a ser la voz estos para no equivocarme lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí ok sí y de una vez le voy a cambiar el color que sea de acuerdo a la variable de punto PIG y el relleno también FILL igual a B punto G sí hasta y si utilizamos la paleta que les traje el día de hoy la de el día de modos esta es el es el gráfico un gráfico bastante sencillo bastante rápido no salió y la vez pasada me habían preguntado que cómo le ponían las barras de esta barra de error a los a los boxplots ¿se acuerdan? alguien de ustedes me había preguntado pues aquí está más sencillo ustedes lo único que tienen que hacerle es agregarle el bxp punto error bar igual a true y si quiero también que me ponga unas muestras le voy a poner el notch igual a true y ya me puso las barras de error ahí me manda un un warning esto es por las barras de error dice que no puede rellenarlas entonces que va a que no las no este las va va a omitir esa parte pero bueno aquí está ¿no? entonces ahí está ya tenemos las barras de error como lo como lo como lo como lo habían preguntado la vez pasada y también está esta huesquita que me permite el este pues que se vea un poco hacia dónde va la tendencia de la de la mediana ¿sale? o el cuartil o el cuartil 2 esto también esta función de geom box plot les digo que también podemos aquí mismo poner el x el x lab en este caso el x lab yo no quiero que 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 aparezca este bichín por lo tanto lo voy a dejar vacío y en el y lab ajá en lugar de que aparezca esta esta nomenclatura complicada que yo le había puesto aquí a mi tabla pues quiero que diga mutaciones ¿no? mutations y que sea que sean es el número de mutaciones y además fíjense como aquí en el add ajá y le puedo agregar también esta parte del jitter ajá que son no es no es otra cosa ah miren aquí ya le había puesto quitarle este le había puesto que son todos los puntitos o sea vamos a decir todas las observaciones las puedo poner también encima de encima del del box plot ok y pues también si nos estorba la leyenda como como nos había dicho mero le vamos a poner el remove y aquí es el leyenda ¿no? ahí está y ya queda mucho más mucho más amigable mi a la vista mi mi gráfico ajá ya con todo con todo lo que lo que le puse ahora esta parte es la parte interesante eh quiero añadir comparaciones estadísticas dentro de misma gráfica y ponerle esas líneas de esto es estadísticamente diferente contra esto ¿no? entonces lo primero que hay que voy a hacer es determinar qué tipo de datos son los con los que yo estoy trabajando ok y para eso hay que aplicar una prueba de normalidad creo que esto ya lo vimos con Aurora en algún algún momento y entonces lo que voy a hacer es que a toda la distribución de mutaciones le voy a aplicar este este test de normalidad que se llama Shapiro Test Shapiro Test le voy a poner antibodies pesitos y la variable que yo estoy utilizando ok ahí está yes este es el el test de Shapiro Wilk el test de normalidad y me da un valor de p este valor de p pues en este caso es menor a punto 05 ¿no? si el resultado es menor a punto 05 significa que mis datos son no paramétricos ¿sí? por lo tanto si voy a hacer una comparación entre dos distribuciones es decir esta contra esta pues la prueba que tendría que utilizar es esta Wilcoxon Text si quiero hacer comparaciones de más de dos distribuciones entonces tendría que utilizar Cruz Calguaris si mi resultado de la prueba de normalidad me da mayor a punto 05 entonces mi prueba de normalidad dice que mis datos son paramétricos o datos normales ¿sí? y para comparar dos distribuciones tendría que utilizar un T-Test y para más de dos distribuciones pues una nova ¿ok? entonces esta parte pues se las dejo por acá por lo tanto como yo tengo datos no paramétricos lo que voy a hacer lo que voy a hacer es que voy a utilizar Cruz Calguaris y además Wilcoxon Text para hacer la comparación entre una distribución y otra porque es una distribución esta contra esta y luego esta contra esta y esta contra esto ¿sale? pero primero ¿cómo cómo hago las comparaciones dentro de mi dentro de mi misma gráfica por lo tanto yo tengo que decidir cuáles son las variables que yo voy a comparar contra qué voy a comparar ¿ok? por lo tanto tengo que hacer una lista una lista de cuáles son las comparaciones con las que yo quiero trabajar ¿sí? entonces aquí la lista la voy le voy a poner mis comparaciones mis comparaciones y voy a generar una lista ¿sí? y en cada elemento de esa lista van a ir mis comparaciones entonces fíjense voy a comparar la distribución de mutaciones del B1 69 contra la distribución de mutaciones del 2 5 entonces esa es mi primera comparación ¿no? 1 69 contra 2 5 luego la que sigue es 1 69 contra 3 73 1 69 3 73 y la otra que me falta pues esta es la de 2 5 contra 3 73 ¿no? ok entonces eso es lo que voy a poner en mi lista entonces ahí está entonces es G I G H B 1 69 con I G H B 2,5 bueno 2,5 esa es la primera este acá luego la segunda comparación es IG H B 1 69 contra 3 73 ¿no? IG H B 3 73 y mi tercera y mi tercera comparación esta es IG H B 2 5 contra IG H B 3 73 ok ahí está y esta es una lista de hecho le puse doble N ahorita esta esta esa es la lista esta es mi primera comparación mi segunda y mi tercera comparación ok entonces el mismo gráfico que teníamos anteriormente lo voy a voy a subir a mi gráfico aquí está le voy a agregar una capa más ajá y esta capa va a ser este objeto geométrico que se llama stat compare means ajá y dentro de stat compare means lo primero que voy a hacer es que voy a decirle que los comparisons son mis comparaciones ahí está y que quiero que en la etiqueta label me ponga la significancia de p p. signif ajá y que además el método que voy a utilizar para hacer estas comparaciones de dos distribuciones cada uno pues es el método que acabo yo de determinar no es el método métodos ahí está y es wilcoxon text sale si nada más hago esto está le voy a dar un enter fíjense como ahí ya me hizo las comparaciones que yo yo le puse en la lista no esto contra esto esto contra esto y esto contra esto y me pone la significancia que en este caso son me lo ponen asteriscos creo que para que me ponga el valor de p déjeme ver cómo lo ponemos es todo lo que le podemos cambiar a aster que no los que no los que no los no los cambie aquí están justo es esto no o sea por ejemplo aquí en mi en mi plot tenía cuatro asteriscos cada uno por lo tanto eso significa que tengo valores de p menores a punto cero 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 un sale y bueno ahorita ahorita lo 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 cambiamos esa parte y además se acuerdan que si quiero hacer quiero que me diga porque aquí nada más estoy haciendo las comparaciones una con la otra no dos distribuciones una con una contra otra esta contra esta y esta contra pero es esa el son text sí es sí aquí está sí es la bueno ok pero quiero quiero saber si entre todas pues es 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 estadísticamente significativo por lo tanto recuerden que si queremos más de dos distribuciones que tendremos que hacer cruzcal cruzcal guanis no entonces le voy a agregar ajá le voy a agregar una capa más este es aquí eh el constantes y le voy a agregar otra más de stat compare 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 means pero aquí en el en el label de y le voy a decir en dónde quiero que me ponga el valor ajá entonces en este caso recuerden que tengo que guiarme con pues con mi eje de las de las de las y entonces aquí le voy a decir que quiero que me ponga el valor en en 70 y que el método que vaya a utilizar justamente es este el método de cruzcal cruzcal guanis sale y entonces fíjense cómo además voy a poner más grande para que lo vean mejor ya me pone este valor de p de cruzcal guanis en donde efectivamente me dice que si mis datos son que si hay diferencias entre todas las distribuciones no y entonces ya tengo también la comparación de este con este y de este con este y este con este sale y entonces ya es pues ya tengo estas estas barritas no que que luego que luego poníamos nosotros a mano o que era demasiado complicado hacerlo con gg plot no ok tienen alguna duda de esto sí sí y después las comparaciones pareadas sí exacto y luego hacemos quién contra quién es estadísticamente significativo sí bueno podemos convertirlo a a violín ajá utilizando con el gg eh eh violín y además aquí pues le pueden añadir el box plot si ustedes quisieran ¿no? básicamente son es lo mismo que habíamos hecho anteriormente lo voy a correr aquí para para que vayamos avanzando y mis ah claro mis compas yo ya yo me equivoqué a ver si ok ahí está ¿no? ya es una gráfica de violín en donde sí pues nos dice en hacia dónde en dónde está más concentrada nuestra nuestras distribuciones ajá y además añade esta parte del box plot ¿sale? ok muy bien bueno eh eh otro otro gráfico que tiene esta esta librería es este gráfico que se llama dot chart y este gráfico de dot chart pues es un gráfico de de paleta o de lollipot que es que es que es un gráfico que a lo mejor no es al que no estamos acostumbrados con y es una alternativa justamente a los diagramas de barras ajá y sobre todo si tenemos un gran conjunto de de cosas a a visualizar entonces podemos utilizar este este tipo de de gráfico además de que nos permite ordenarlo ajá sin tener que estar haciendo transformaciones de los datos anterior anteriormente ok entonces lo que lo que voy a hacer es que con los mismos datos que tengo a lo mejor no son los mejores datos pero para para este tipo de gráficos pero les quería dar un ejemplo de este entonces vamos a utilizar este y lo voy a a a hacer respecto justo al tamaño del cdr3 vamos voy a borrar esta y les voy a dar el otra vez de antibodies quiero ver el tamaño del cdr3 de acuerdo al tipo de gen b pero además que la pelotita está la pelotita tenga el color del porcentaje de identidad ok entonces lo que voy a lo que voy a hacer primero primero es 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 mi es mi cuadro como como mi gráfico como básico entonces voy a ponerle gg dot chart ahí está de que de antibodies 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 en x voy a poner que sean los genes b b.g y en y voy a poner la longitud del cdr3 cdr3 punto luego en el color ah ya me lo hizo lo hizo y todavía no lo terminaba de hacer bueno en el color voy a poner esta parte que sea el el bj punto identity que este color lo voy a lo voy a poner así fíjense como es un es una variable que yo tengo es una variable continua ajá eh entonces también puedo utilizar o sea no solamente variables categóricas para hacer los colores sino también variables continuas entonces aquí hay un degradado de colores de acuerdo al porcentaje de identidad el más claro son los más mutados yo puedo ver aquí claramente que todos los que todos los anticuerpos que tienen este segmento tienen una longitud de cdr3 menor pero que también están altamente mutados no menos sí que que digamos menos mutados sí que más mutados sería de este lado sí tienen que se parecen mucho más a la línea germinal que tenemos codificados todos en todos nosotros sí y en cambio los 373 aunque tienen una longitud de cdr3 pues más o menos mediana pues tenemos son son los que tienen más mutaciones no que tienen menor porcentaje de identidad con la línea germinal sí ok vamos a seguir modificando nuestro gráfico además le puedo decir este el sorting aunque aquí ya está ascendente vamos a ponerlo descendente creo que es decreasing decreasing a ver si es así no es descending descending ahí está y le voy a añadir además esta esta cosa de los segmentos que no es otra cosa más que los palitos de las lollipots de las de las paletas y ahí está con los palitos de las paletas y ya lo cambió invirtió ¿no? ahora están los 169 primero luego los 373 y luego los 35 ahora si yo quisiera agregar además otra escala de colores porque es azul no me gusta cómo le puedo hacer pues para esto sí tendría que yo utilizar pues mi objeto geométrico que ya habíamos visto en algunas otras ocasiones que es el scale follow o lo ajá gradient y aquí por ejemplo le voy a poner que en el en el color bajito sea el naranja el orange y en el color alto hay sea el color morado purple en cuatro morado fuerte y ya me cambia me cambia la la pues la escala o los colores de la escala no además a este fíjense también dentro del mismo doc chat lo puedo rotar ajá rotate igual a through ahí está y en lugar de que lo lo veamos de esta manera ya lo podemos ver de manera horizontal y ya tiene mucho mejor vista no y ya lo único que queda le voy a cambiar los las las etiquetas labs en x no quiero que pongas nada en y va a ser el cdr3 la longitud ajá igual este base pair varias de bases y el color en el color quiero que me pongas que es la identidad de bj identity y que es present por sección ¿sale? y entonces ya mi gráfico ya tiene mucho mejor pinta y ya está es un gráfico lindo que puedo presentar y poner una presentación muy linda ¿no? ok muy bien ¿alguna duda? sí no ¿todo bien? perfecto ok entonces ahora vamos a pasar a la parte de gráficos para publicaciones ya les di como varios ejemplos de cómo podemos ir modificando o podemos hacer gráficos acá y ahora lo que sigue es que pues necesito escoger los gráficos finales ya para mi publicación si yo ya tengo el gráfico ideal ya es ese gráfico lo que tengo que hacer es irlo guardando y lo voy a guardar en un objeto ok entonces entonces GG tiene esta función que nos permite armar paneles y o para organizar justamente distintos gráficos en una misma página y es esta función que se llama GG Arrange y esta función pues lo que nos permite es ajustar los gráficos en columnas y en filas de acuerdo a la cantidad de gráficos que yo pudiera llegar a tener también podemos utilizar si comparten la misma leyenda varios gráficos podríamos utilizar y solamente poner una leyenda y también pues añadir las famosas etiquetas el panel A el panel B el panel C que yo siempre ponía o sea agarraba mi gráfico lo ponía en Inkscape y ponía el A B y C y lo armaba como yo como yo pues este me pareciera mejor ¿no? pero pues esto ya me lo permite hacer como mucho más sencillo ok pues entonces les digo que lo lo primero que hay que hacer es que si ya decidimos cuál es el gráfico que vamos a utilizar para nuestra publicación lo tenemos que guardar en un objeto ok entonces yo escogí este que es el que habíamos hecho primero que es el de el de las densidades ajá con las facetas y este lo voy a guardar este va a ser mi panel A el otro que escogí es este que acabamos de hacer que es el de los el de los dot charts ajá este va a ser mi panel B entonces lo voy a lo voy a guardar en mi en el panel B y mi panel C es el de las comparaciones estadísticas ajá se acuerdan que hicimos el de las el de los violines ese es el que voy a ah otra vez como me equivoqué cuando hice mi le puse doble N este lo voy a correr otra vez para que lo lo tengan ahí en mente este el de las comparaciones estadísticas ahí pues este este va a ser mi panel C ok y entonces yo puedo con Gigi Gigi Arrange le voy a decir vas a utilizar el objeto de A el objeto de B y el objeto de C ajá en este caso le voy a decir que lo quiero en dos columnas y en dos filas y que las etiquetas van a ser A, B y C sale y lo corro y ya me genera pues aquí no se ve muy bien voy a hacerle el zoom me genera el panel ok ahí está y ya tengo el el panel si esta es la manera en que yo lo quisiera pues ya lo único que tengo que hacer es guardarlo pero si no si lo quiero acomodar de una manera mejor por ejemplo lo puedo poner A, B y C y por lo tanto voy a este por lo tanto sería nada más una columna ¿no? una columna y serían tres filas ¿sale? fíjense cómo cómo va a cambiar ahí está un lugar de hacer eso pues a lo mejor ahí está ¿no? A, B, C entonces ya depende de cómo yo quiera ir haciendo mi arreglo ok por ejemplo si aquí yo tengo tres paneles pues lo que puedo hacer es que uno de los paneles puede estar arriba y estos dos paneles los pueden acompañar acá abajo ¿no? entonces cómo yo hago para que uno de estos sea mucho más grande que los otros dos ¿no? entonces hay un truco lo que puedo hacer es que puedo meterlas con por medio de un arreglo primero quiero B y C que estén en un arreglo solas que sean dos columnas pero que sean solo una fila lo voy a hacer antes de meterlo al objeto que quede así ¿no? que quede como B y C que quede como B y C y esta parte sería la parte de abajo y por lo tanto mi distribución y mi panel A ¿se acuerdan? el A este va a quedar en la parte de arriba ajá y por lo tanto pues estos estos este el B y C lo tengo que guardar otra vez en un objeto y fíjense como de nuevo con GGRange ahora tengo A luego tengo el panel B y C lo tengo en una columna pero que sean dos filas y como ya tenían etiqueta las anteriores ya no les necesito poner etiqueta las anteriores y por lo tanto solamente pongo una etiqueta que es la etiqueta de A ahí está vamos a hacerle un zoom para que se vea mejor y entonces ya me queda un panel mucho más organizado ya tengo el panel A arriba tengo el B y el C de este lado y ya quedó quedó mi gráfico como o mi panel que yo quisiera poner a lo mejor es la figura uno de mi artículo o de mi tesis o lo que yo quisiera no obviamente le puedo cambiar otras cosas aquí en en el le puedo cambiar otras cosas no incluso si si quiero esta parte del del de la etiqueta de de la de la fuente está en color está en tamaño 14 está en color negro y está en bold pero si yo quisiera no le podría podría cambiar estas opciones o incluso cambiarle los colores no a estas a estas etiquetas de ABC y bueno si ya me gustó como quedó ya me gustó como quedó de esta manera pues lo único que falta es pues ya guardarla no GD save y figuras donde hay en figuras que sea mi figura 1 ABC punto PNG device lo que sí aquí les recomiendo que el tamaño se lo cambien no el tamaño siempre siempre vean me lo voy a guardar sin tamaño y si yo veo como me lo guardo pues van a ver que es un gráfico muy chiquito ajá me los hizo me los juntó todos por lo tanto tengo que cambiar los tamaños de la altura y del ancho de mi gráfico ¿no? entonces el high 15 como aquí lo guardo en 5 por 4.2 me voy a ir hasta 8 en el en la altura y en el width me voy a ir en 12 ajá en el ancho ahí está ya y ya quedó ¿no? ya quedó tal como lo como como yo quería que me que me quedara ¿sale? de esta manera lo este es una manera bastante sencilla en que ustedes pueden agregar este paneles esta parte es importante que les mencione que no necesariamente sus paneles tienen que estar hechos con las funciones de ggpur cualquier gráfico de ggplot pueden utilizarlo como un panel ajá con todos los objetos geométricos lo pueden modificar como ustedes quieran ajá siempre y cuando sea un gráfico de ggplot2 o con ese tipo de sintaxis y ya lo acomodan como 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 ustedes como ustedes quieren y lo pueden meter a los ggarrange lo único que no pueden hacer con con los ggarrange son hipmaps porque los hipmaps tienen el el lienzo que utiliza el hipmap es un poco más complicado y no permite este tipo de arreglos son los únicos los únicos que no que no que no que no funcionan pero todo lo demás este sí no entonces no sé si tengan alguna duda creo que nos podíamos haber ido de corrido y que faltaba pero bueno este alguna duda que tengan este de cualquiera de los otros dos mitops o de o de este yo creo que esta librería complementa muy bien sobre todo para los aquellos que nos dedicamos a trabajo científico no a cosas de ciencia que nos permite hacer este tipo de cosas o de este no 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 no